¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me quitas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena Porque oye bien, por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele ¡Suscríbete al canal! Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música Aproco el bravo, le dice, lo dejaron tirado Como efecto de los golpes, camina cachondía Música Música